Las organizaciones nicaragüenses Madres de Abril, Ama y No Olvida y Se Humano inauguraron este lunes la exposición conjunta Memoria, Verdad y Justicia. Nicaragua lucha por su libertad en la Asamblea Legislativa de Costa Rica como parte de una jornada de solidaridad con Nicaragua. La exposición incluye la presentación de fotografías de aproximadamente 100 víctimas de la represión estatal en Nicaragua y sus familias y afiches que permiten acceder a una experiencia de realidad aumentada. Esta exposición cuenta también con una réplica tamaño real de una de las celdas de castigo en Nicaragua, la cual es parte de Se Humano, campaña por la vida de los y las presas políticas nicaragüenses. ¿Qué nos cuesta como país alzar la voz por personas que día a día las toman presas y que las asesinan solo por pensar diferente? Por ello, es que el día de hoy inauguramos una exposición que busca visibilizar, recordar y denunciar la muerte de personas como Marlon, de 28 años y también de Taylor, de 14 meses de nacido, que en manos del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rocío Murillo murieron. A la inauguración asistieron diputados costarricenses y la ministra de Justicia de Costa Rica, Fiorella María Salazar. También estuvieron los periodistas nicaragüenses en el exilio, Lucía Pineda y Carlos Fernando Chamorro, junto al cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía. Con la inauguración de esta exposición se da inicio a una serie de actividades que forman parte de la campaña Nicaragua en libertad, con justicia y sin impunidad de la Asociación Madres de Abril y Seu Humano. El 76% de nicaragüenses considera que la previsible reelección de Daniel Ortega este 7 de noviembre carecerá de legitimidad y obtendrá poco o ningún reconocimiento nacional e internacional, según una encuesta de la firma costarricense Sid Calup, contratada por Confidencial y realizada entre el 15 y 22 de octubre. Solo el 9% de los consultados afirmó que simpatiza con el oficialista FSLN y el 67% aseguró que no tiene simpatía por ningún partido político. A pesar del desinterés por los partidos políticos y el rechazo a la reelección de Ortega, el 55% afirma que tiene mucho o algún interés en votar, mientras que el 44% tiene poca o ninguna intención de hacerlo. El 65% de los encuestados respondió que votaría por los candidatos de la oposición actualmente presos, mientras un 17% lo haría por Ortega y un 18% no respondió. La encuesta se realizó a través de entrevistas telefónicas a unas 1.109 personas entre el 15 y 22 de octubre. Tiene un margen de error de más o menos 3.1%. La medición se enfocó en nicaragüenses mayores de 16 años con teléfono celular con línea activa, que son usuarios de redes sociales y que hayan utilizado internet en los últimos siete días, según la ficha técnica de la firma consultora. Los opositores Jesús Teffel y Eliseo Núñez coinciden en que Daniel Ortega no permitirá ningún acto que refleja el repudio a las votaciones del 7 de noviembre. Teffel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y Núñez, exdiputado liberal y analista político, participaron en un panel en el programa Esta Semana, en el que analizaron los resultados de la encuesta de Zip Gallup contratada por Confidencial. Teffel y Núñez hablaron sobre los posibles escenarios políticos para Nicaragua luego de las votaciones y también el futuro del Frente Sandinista como partido, encaminado por el mismo Ortega como una extensión política de una nueva dictadura familiar al estilo de los Somoza. En Nicaragua no hay un ambiente electoral y ni siquiera hay un ambiente electoral virtual como lo ha querido poner la dictadura. Simplemente la gente está respetando. Ya ayer lo decía Jenny Lincoln, no va a haber diferencia entre el 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Ortega básicamente ha colapsado el sistema electoral y al colapsar el sistema electoral la gente lo entiende. Y ese 78% que lo rechaza no solo se refleja en el sistema electoral, sino que se refleja también, por ejemplo, en la gente yéndose a vacunar a Honduras, porque no confía en Nicaragua. Se refleja también en la gente en las filas de la vacuna, incluso adentro de Nicaragua, las inconformidades que se expresaban y todo lo demás. Ortega está en bancarrota política. Toda la mayoría de la población no quiere a Ortega y cuando vean una mayoría declarada por su Consejo Supremo Electoral va a generar mucha indignación, sin duda. Esa indignación, ¿verdad?, de la población habrá que ver en qué se cataliza, cómo se cataliza, a qué acciones, a qué estado de opinión, si es más vocal, si la gente rompe el cerco de la censura que tiene ahorita Ortega impuesto. Y por otro lado está la parte de la incertidumbre de cómo va a desatar la represión. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, denunció durante la homilía de este domingo que algunos fieles le han informado que fueron amenazados para obligarlos a manifestar lo que no desean manifestar o para hacer lo que no quieren hacer. Las amenazas denunciadas por el religioso se dan a menos de una semana de la realización de las votaciones programadas para el próximo domingo. Durante estos días he escuchado de algunos fieles que ante la dramática situación que vivimos los nicaragüenses, los nicaragüenses, su decisión ya ha sido tomada en la inviolable dignidad de su conciencia. Sin embargo afirman, son amenazados para obligarlos a manifestar lo que no desean manifestar o para hacer lo que no quieren hacer, que no permitan bajo ningún punto de vista que imposiciones externas interfieran o intenten violentar aquellas decisiones ya tomadas en el interior sagrado. Este lunes a seis días de las elecciones generales, Monseñor Álvarez se refirió a la coyuntura política del país en un mensaje en ocasión del Día de Todos los Santos. Vivimos en un Estado de Derecho donde se respete la institucionalidad, la separación e independencia de los poderes del Estado. Cada nicaragüense debe responderse a esta pregunta y de acuerdo a su respuesta, decidir en la inviolable conciencia que cada uno de nosotros tenemos, en la inviolable dignidad de nuestra conciencia, sin miedo a nada ni a nadie. El Ministerio de Salud inició este lunes 1 de noviembre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 para los mayores de 30 años. El MinSA habilitó 1,087 puestos de vacunación ubicados en centros y puestos de salud de todo el país, en los que aplicarán las vacunas Covishield y AstraZeneca. Durante la aplicación de la primera dosis a este grupo, la asistencia fue masiva y se dieron críticas por las extensas filas y aglomeraciones, debido a los pocos puestos de vacunaciones ubicados en hospitales públicos. Según la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, el MinSA llevaba hasta el 29 de octubre pasado una cobertura del 60.5% de la población mayor de 30 años, vacunados con los fármacos Covishield, AstraZeneca, Sputnik V y Sputnik Life. Sin embargo, no queda claro si este porcentaje es de personas que tienen el esquema completo de vacunación o una sola dosis de los inoculantes. Murillo también informó que inició la vacunación en los sistemas penitenciarios del país, empezando por los de Estelí, Matagalpa y Juigalpa, en los que al menos 700 privados de libertad ya recibieron la primera dosis el 29 de octubre, aparentemente de la Sputnik Life. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.